Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Pinacho Fernández. Consejero, por favor, puede apagar. Gracias. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Señorías, ¿qué medidas está adoptando la Junta de Castilla y León para evitar la desaparición de los servicios presenciales en los núcleos rurales en los cuales se están cerrando las oficinas de las entidades bancarias? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Muchas gracias, señora Pinacho. Disculpe también que le dé la espalda. Estamos ante un problema ciertamente relevante que, como usted sabe, tampoco ha sido creado por la Junta de Castilla y León, pero sí estamos ahí para solucionar problemas que tengan los ciudadanos de esta tierra. Es verdad que en los últimos años ha habido una importante desaparición de entidades bancarias y de sucursales bancarias en el conjunto europeo y también en el conjunto de España. Basta decir que en tan solo diez años en España se han perdido un total de 20.595 sucursales bancarias, de ellas 1.319 en Castilla y León. El total de la pérdida del conjunto nacional representa un 48% de las existentes en tan solo diez años. En el caso de Castilla y León, aunque la cifra es algo inferior, también es muy relevante, es el 45%. Pero, más allá de estas cifras, la preocupación es porque afecta de forma muy especial al mundo rural, que pierde alguna de las sucursales en algunos municipios y se queda, por tanto, sin ese servicio, y porque afecta de forma más relevante a personas mayores que tienen especial dificultad de acceso a la banca electrónica también por sus conocimientos. Ahí, y aunque es verdad que el problema no está generado por la Junta de Castilla y León, cuando hay un problema de la Junta de Castilla y León es un problema también que llama la atención y la preocupación y el interés de la propia Administración autonómica. El ámbito de actuación es doble. Por un lado, la exigencia de las propias entidades financieras para que refuercen su compromiso con la perspectiva territorial. Y, en segundo lugar, la oferta de colaboración que tenemos con las corporaciones locales en esta comunidad autónoma, para que, desde la perspectiva, es que algunas de ellas tienen iniciativas en ese sentido de luchar contra la exclusión financiera, me refiero a las diputaciones provinciales, a los ayuntamientos, pues puedan contar con la colaboración y el apoyo de la Junta de Castilla y León, ofrecimiento que también hemos hecho a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Pinacho Fernández. Pues bien, señorías. Castilla y León es la comunidad autónoma con más núcleos de población donde viven 2,4 millones de personas en 2.248 municipios repartidos en nuestras nueve provincias. La España despoblada tiene en esta tierra su paradigma, puesto que el 94,4% de los municipios tienen menos de 2.000 habitantes. En ellos vive el 25,2% de la población de nuestra comunidad. Cuestión esta que se agrava con el tiempo, ya que cada año la caída en el número de habitantes es más acentuada. Una caída poblacional que se concentra en 1.245 municipios en nuestra comunidad, de los cuales 676 tienen menos de 100 habitantes. En el año 2008 existían en esta región 3.180 sucursales bancarias. Doce años después han cerrado prácticamente el 50% de ellas, quedando 1.584 a finales del año 2020. Castilla y León es la región con más municipios sin sucursal bancaria y en 188 localidades solo existe una única entidad. Esto supone que más del 15% de su población corre el riesgo de no poder acceder a este servicio esencial. Los nuevos procesos de reestructuración bancaria están convirtiendo a los habitantes de España, y especialmente a los ciudadanos de Castilla y León, en ciudadanos de segunda, al no disponer de un servicio que es vital para el mantenimiento de la población en estas zonas. Entre las provincias menos pobladas, el mayor número de cierres se ha producido en Zamora, con 71, seguida por Palencia, con 49. En Soria, la provincia española con menor población, según los datos del INE, la densidad bancaria se sitúa actualmente en 1.024, cuando en el año 2015 ascendía a 1.242. En Segovia ha bajado de 895 a 775 en la actualidad. Castilla y León es la comunidad autónoma más afectada por la exclusión financiera. De esto alerta el estudio realizado por el sindicato FINE. En nuestra comunidad, el 79% de los municipios no disponen de banco, porcentaje que en el conjunto nacional baja hasta situarse en el 51,6%. En Castilla y León podemos hablar no solo de exclusión, sino actualmente de una auténtica desertización financiera. Sin saber cómo va a quedar el mapa de oficinas bancarias en nuestra región, la realidad es que actualmente nuestra comunidad cuenta con la mitad de oficinas que en el año 2008. En 188 localidades, como dije anteriormente, solo existe una oficina, pero en muchos municipios más pequeños no queda absolutamente ninguna. Esto provoca que en muchos casos haya ciudadanos que tengan que desplazarse incluso a más de 20 kilómetros para poder obtener dinero en efectivo. El único medio de pago que se está imponiendo, sobre todo en aquellos municipios donde falta la conectividad. Esta situación, además, se ve agravada al ser la mayoría de sus habitantes personas mayores. Con teniendo acceso a Internet, pues la verdad es que carecen de las aptitudes necesarias para manejar las nuevas tecnologías. Pues bien, señor consejero, por todo ello, le solicitamos que establezca un proceso de negociación activo con las entidades financieras que haga valer la necesidad del servicio bancario presencial en el ámbito rural como un servicio social básico y que tenga como objetivo el facilitar los medios necesarios para que los castellanos y leoneses tengan acceso de forma sencilla y sin desplazamiento de este servicio. Igualmente, le pedimos que ponga en marcha o impulse los mecanismos legislativos y normativos necesarios que garanticen la inclusión financiera como un derecho y servicio básico para el mantenimiento y anclaje de la población rural. Y, finalmente, que inste al Gobierno de la Nación a que exija la prestación de este servicio a aquellas entidades bancarias en las que el Estado mantenga un porcentaje de participación activa en su accionariado. Nada más y gracias por su atención. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Muchas gracias. Ha hecho usted una buena descripción de los datos. Castilla y León ha perdido, como usted ha dicho, el 45% de sus oficinas bancarias, el 48% es el dato del conjunto nacional. Eso hace que hoy Castilla y León tenga el 7,2% de todas las oficinas bancarias del conjunto nacional. Nosotros tenemos una oficina bancaria cada 1.499 habitantes. La media española es una oficina bancaria cada 2.123 habitantes, de tal forma que nuestro ratio es algo mejor. Pero, habiendo hecho usted una descripción adecuada del asunto y habiendo reconocido que la culpa no es de la Junta de Castilla y León, fíjese qué paradoja, porque al final usted se dirige a la comunidad autónoma para que intentemos resolver los problemas de la vida cotidiana de las personas de esta tierra. ¿Y eso qué significa? Que una persona como usted, que no cree en las comunidades autónomas, sabe que a la hora de la verdad, cuando los ciudadanos de Castilla y León tienen un problema, a quien van a recurrir para que se lo resuelva, aunque no lo hayamos creado, es a su comunidad autónoma, a la Junta de Castilla y León. Y para eso también estamos aquí en la Junta de Castilla y León. Gracias.